¡Aplausos! ...con dos caras Villano Tercero y Enrique Herrera para Búfalo Ale, Pegasus Kid y Canek. Creo que aquí este rebeliado australiano va a sacar lumbre en esta primera caída porque Pegasus Kid le trae muchas ganas al Villano Tercero de hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque Villano Tercero le ha dicho insistentemente que ese campeonato mundial que tiene es suyo y lo ha ofendido inclusive en algunas entrevistas que han hecho alrededor del toreo. Creo que está bastante caliente esa confrontación entre Pegasus Kid y Villano Tercero. Mientras tanto Búfalo Ale, que se presenta aquí con Enrique Herrera, entra de inmediato a golpes porque no quiere mayores florituras ni mayores formalismos ya que la lucha a ras de lona no es su favorito. Y ahora pues vámonos abajo y yo creo que Enrique Herrera va a empezar a recibir bastante, bastante castigo de este Búfalo Ale que quiere agarrar al más alto porque lo ha dicho yo no quiero luchadores chiquitos, los quiero grandotes. Bueno pues vamos a ver qué es lo que resulta, un Pegasus Kid ya sin la máscara también habría que recordar que el Villano se la quitó así de que pues hay elementos, hay ingredientes muy interesantes para observar una lucha de poder a poder. También un Búfalo Ale que hace su presentación y vamos a ver qué es lo que nos demuestra en esta ocasión. Bueno realmente amigos, Búfalo Ale que tiene poco pelo pero tiene bastante peso, bastante panza y sobre todo yo creo que muchas marruñerías, tiene muchas maneras de dominada de esta forma como lo está haciendo con Enrique Herrera y claro se expone a que pues puede haber alguna reacción y el señor Búfalo Ale se vaya o se regrese a Estados Unidos con todo y su calva mientras Villano Tercero discutiendo con los referees le llegó por Aikanec a darle una probadita de su poder y creo que aquí no puede de haber descuido, yo creo que el plan está muy claro estamos viendo un Pegasus Kid, ven ustedes por cierto ya hay un club allá en mesa que está diciendo que Pegasus Kid es el más carita de todos los canadienses que han llegado y pues yo creo que ahí está la confrontación con el vampiro canadiense y Pegasus Kid parece ser que ya tiene un club bastante, bastante grande mucho menor, mucho mayor creo yo que ya el vampiro canadiense mientras claro como estábamos comentando Alfredo amigos ya está empezando a ver esta confrontación del Villano Tercero y Pegasus Kid que puede terminar nuevamente en un enfrentamiento grave claro eso sería mano a mano pero cuando está un Búfalo Ale con esta patada y un Pegasus Kid que ha demostrado ser uno de los luchadores más consistentes y mejor conocedores de la lucha libre mexicana un gran estrella que todavía nos dará muchas sorpresas Alfredo vamos a ver que es lo que resuelven, que es lo que nos enseñan este Pegasus Kid en su reaparición, el Búfalo Ale en su presentación ante unos luchadores muy interesantes, muy oportunos sobre todo a la hora de ejecutar observen ustedes esta espléndida maniobra que hace el príncipe Bayacanek cuando aparentemente estaba siendo controlado así de que sin duda una de las mejores luchas que vamos a observar junto con ustedes amigos eso es cierto Alfredo y sobre todo vean ustedes a Canet con un pues realmente es un tiene un equipo muy muy vistoso, muy diferente a lo que nos tiene acostumbrados mientras con una patada de reversa le da a dos caras una probadita de lo que le ha dado durante mucho tiempo mientras este tremendo rodillazo que puede ser fatal para dos caras pero claro es un luchador muy resistente muy poderoso, también dos caras es un luchador consolidado y de una gran calidad pero mientras tanto yo creo que la estrategia de los rudos está muy clara empezaron golpeando seguirán golpeando y es muy probable que en esta primera caída si es que no hay una reacción de los técnicos pueda llevársela a los rudos creo que parece ser que eso está sucediendo si definitivamente han demostrado ahí a base de rudeza observen ustedes ahí a el príncipe Maya levantar al villano número 3 lo va a azotar lo va a lanzar fuera del cuadrilátero ahí con una quebradora se lo alcanza a llevar y parece ser que esta primera caída se está resolviendo a favor de los hombres de la rudeza pues sí amigos mientras Pegasus Pegasus Kid está rematando a dos caras y Canet con ese martillo en lo alto quebradora han terminado las aspiraciones de estos técnicos que venían con el mejor deseo el mejor entusiasmo por llevarse esta lucha rápido en dos caídas han sufrido ya la derrota en la primera caída y creo que va a ser difícil para ellos retomar la segunda caída que puede ser definitiva así es bueno pues la primer caída se resuelve justamente para Pegasus para Canet y para el Buffalo Allen vamos a una pausa y volvemos ya estamos aquí al inicio de la segunda caída de esta lucha que está siendo sensacional sobre todo porque los rudos están haciendo un plan de ataque verdaderamente enormemente bien pensado mientras tanto el carita de Pegasus Kid trata de dominar a su rival ya de unas de unas luchas interesantes e impresionantes que ha tenido que le olvidar el tercero que ya ha rota la máscara es recibido por Buffalo Allen y creo que las ventajas están siendo compartidas mientras todos están buscando la manera de desequilibrarse ahora Enrique Vera tomándose de alguna manera la venganza ante Buffalo Allen es una una buena importación de lucha libre internacional pero ahora está sufriendo ante un Enrique Vera las consecuencias y su osadía mientras ya le sacó sangre a Enrique Vera y es que trata de hacer lo mismo con Buffalo Allen los referis aparentemente están protegiendo a los rudos eso lo han ustedes notado de alguna forma a través de la lucha pero no es cierto por ejemplo miren ustedes cómo trata de detener a Enrique Vera el referis y es lo que pasa amigos es que la reglamentación sobre un ring es que los referis tienen cierta le dan cierta facilidad a los rudos porque son rudos para golpear más y aunque es incongruente los técnicos se rebelan ante ello sin embargo es una determinación ya reglamentada sobre el ring y por eso los referis no son agradables para ningún aficionado no definitivamente siempre son reprochados y más cuando hay alguna acción en donde los luchadores del bando limpio toman la iniciativa pues ellos se bajan los detienen les inician el conteo les anuncian también que pueden ser reportados ante la comisión en fin pero pues como tú apuntabas la reglamentación existe y creo que está lo mejor por venir en esta lucha en donde dos caras está invitando ahora a Canega y lo va a retar para que justamente pues entre ya al encordado una segunda caída que se ha ido muy rápida y como tú dices con esos duelos personales que se han estado manifestando creo que vamos a ver una consecuencia muy interesante bueno realmente está escalofriante esta lucha sobre todo porque en importaciones como Buffalo Allen y el mismo Pegasus Kid ha sido un éxito total de lucha libre internacional con el señor Máñez y con doña Esperanza Flores y realmente nos tienen muchas sorpresas además de las que ya nos están dando con Bam Bam Bigelow y ahora también la presentación muy próxima del nuevo Conan mexicano creo que va a ser muy interesante todas las futuras programaciones mientras dos caras están esquitándose ya de Caneg de antiguas afrentas y ver usted la manera que tiene dos caras de mostrar sus grandes aptitudes de su gran conocimiento su gran fortaleza ante un Caneg un campeón del mundo que ahora se ve disminuido Alfredo bueno pues ahí el de San Luis Potosí sacó la maña sacó la fuerza y mandó afuera al Príncipe Maya ahora este tremendo Pegasus Kid que va a la tercera cuerda se recupera no se recupera dos caras y se recuperó bueno se recuperó y tremendo panzazo se acaba Pegasus Kid que dejó embarrado en ese ring parte de su de su buena chura en cara y ahora mientras tanto estamos viendo en una serie de errores ver dominados a los rudos por técnicos como esta hurracarrana que le aplica al villano tercero Enrique Vera destruyendo la franca de Buffalo Allen y un Pegasus Kid que ha caído irremediablemente ante la fuerza de los técnicos bueno pues la la lucha se empata vamos a ver una vez más toda la consecuencia aquí unas patadas espléndidas de dos caras hacia el joven Pegasus Kid después la plancha de Enrique Vera hacia el Buffalo Allen y después una equivocación de Canek que es bien aprovechada por el villano número 3 para llevárselo en esta forma en una hurracarrana y la lucha se empata una caída para los nidos una para el bando de los limpios bueno amigos pues ustedes ustedes vieron estos movimientos rápidos y precisos estamos ya en la tercera caída definitiva y el villano tercero que quiere ese enfrentamiento con el Pegasus Kid para quitarle lo bonito y para mandarlo allá a Canadá sin esas sin esas figuras sin esa estética y que claro ahí tomaría ventaja el vampiro canadiense pero por lo pronto entre canadiense nos veamos Pegasus Kid tiene la preferencia mientras Villano tercero con todo y máscara rota está haciendo sufrir a un Pegasus Kid que no encuentra que tremendo golpe en la frente le acaba de pegar Villano tercero casi no ha dejado Droggy yo no sé por qué no le cuentan las tres palmadas pues nada un joven luchador canadiense que ha demostrado con estas y a pesar de las patadas voladoras de Villano tercero que es un verdadero ejemplo de una importación de calidad bueno y cuando entra en actividad este tremendo Buffalo Allen un hombre que ha hecho su carrera en la lucha libre profesional de los Estados Unidos y que ahora usted lo puede ver a través de Inevisión la red nacional 13 y que lo ha traído especialmente el toreo de cuatro caminos un programa muy interesante una caída una tercer caída que se puede resolver para cualquiera de los dos bandos el que mejor aproveche sus condiciones seguramente será el que se lleve esta caída una confrontación aparentemente equilibrada donde Canek puede ser definitivo va a hacer Canek algo sorprendente lanzarse de la tercera cuerda y vamos a ver que bonita plancha sobre dos caras que bien bien cambia el curso de lo que pretendía Canek mientras Buffalo Allen con esa experiencia que ya le dio la lucha libre en los Estados Unidos está acompañándose muy armónicamente con Canek y ahora una equivocación tremenda y van para abajo Canek y Buffalo Allen que tremendo error ha tenido Canek vamos una que error tremendo de dos caras que se acaba de lastimar gravemente en esa caída que puede ser definitiva una medio plancha de Enrique Vera para Buffalo Allen y quien queda quien queda arriba del río pues el Pegasus Kid y el villano número 3 escuchen ustedes la algarabía del público vamos a ver que es lo que se resuelve pasada del villano y viene lo mejor bueno un villano que trata de dominar con estas pasadas con este espaldarazo pero es muy difícil ante un Pegasus Kid que trae todo el ánimo y toda la fortaleza no era un faul el Pegasus Kid un faul que no fue visto no fue visto por el tercero y ahora que va a suceder pues lo que pasa es que villano tercero va a reclamar villano le da un faul al Pegasus y que pasa bueno pues aquí los referis este si lo vieron le levantan la mano al Pegasus Kid y la lucha es para los rudos observen ustedes aquí el faul del Pegasus Kid en ese recuadro el fresero estaba distraído el bucle estaba abajo del encordado el villano no soporta y lo castiga de esta manera con un faul un faul que realmente es injusto podríamos decirlo pero así se dan las cosas amigos Pegasus Kid se lleva su carita bonita a casa y creo que esta lucha sigue siendo de rudos una tarde realmente de rudos ahí Enrique Vera está confundido no sabe que fue lo que sucedió pero pues fue claro en ese recuadro que ustedes tuvieron la oportunidad de observar la lucha la ganan los rudos nosotros vamos una pausa y volvemos con más que fue lo que sucedió y no sabe que fue lo que sucedió que fue lo que sucedió que fue lo que sucedió Gracias.